Gerardo Murillo Coronado, llamado Dr. At, nació en Guadalajara, Jalisco, el 3 de octubre de 1875. Pintor y escritor mexicano. En su ciudad natal realizó sus primeros estudios de pintura con el académico Felipe Castro. Más tarde se trasladó a la Ciudad de México para estudiar la preparatoria y bellas artes. Estuvo becado por Porfirio Díaz como estudiante de pintura. Después viajó a Roma, donde realizó estudios universitarios de filosofía y derecho. Al regresar a México en 1903, trajo consigo un gran entusiasmo por la pintura renacentista, el neoimpresionismo y el fobismo. Comenzó a impartir clases en la Academia de San Carlos de la Ciudad de México, donde tuvo como alumnos a Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco. En 1910 organizó una exposición que celebraba el centenario de la independencia. Viajó luego a París, fundó el periódico Action Dark, en el que difundía el sentido social que entrañaban los acontecimientos mexicanos. En 1950 publicaría el libro Cómo nace y un volcán, el Paricutín, considerado hoy una joya bibliográfica. Gerardo Murillo, escritor, geólogo, vulcanólogo, filósofo, crítico de arte y activista político. Tres volúmenes titulados cuentos de todos colores. La autobiografía, Gentes profanas en el convento, la novela El padre eterno, Satanás y Juanito García. Un hombre más allá del universo. Las sinfonías del Popocatépetl, así como artículos y ensayos sobre temas nacionales de diverso orden abarcan su obra literaria. En 1956 recibió la medalla Belisario Domínguez que otorga el Senado de la República, y dos años después se hizo acreedor al Premio Nacional de Bellas Artes. ¿Sabías que Gerardo Murillo tomó parte activa en la política a favor de Venustiano Carranza y se unió al movimiento constitucionalista publicando el periódico La Vanguardia? Ingresó en la cárcel por sus ideas políticas, tras lo que se exilió en Los Ángeles, Estados Unidos. Gerardo Murillo perdió una pierna a causa de una trombosis múltiple ocasionada por la diabetes que padecía. Falleció el 15 de agosto de 1964 en la Ciudad de México. Fue enterrado en el pateón de hombres ilustres.